Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, tendremos el Padre Nuestro en inglés. Aprenderemos la traducción y la pronunciación correcta de cada verso de esta oración poderosa y significativa. Así que si quieres aprenderlo, comencemos. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Amén. Ahora lo que haremos será repetir esta oración una vez más, y después veremos algunas frases que puedes usar para rezar y agradecerle a Dios. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y nos dejes caer en tentación, pero nos dejes del mal. Amén. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Amén. Help me, Lord. Help me, Lord. Ayúdame, Señor. Guide me, God. Guide me, God. Guíame, Dios. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Bless me, Jesus. Bless me, Jesus. Bendíceme, Jesús. Peace be with you. Peace be with you. La paz sea contigo. Heavenly Father, hear my prayer. Heavenly Father, hear my prayer. Padre celestial, escucha mi oración. Pray for my family, Lord. Pray for my family, Lord. Reza por mi familia, Señor. Give me strength, Lord. Give me strength, Lord. Dame fuerza, Señor. Bless my journey, Lord. Bless my journey, Lord. Bendice mi viaje, Señor. Guíame en el camino correcto, Señor. Guíame en el camino correcto, Señor. I put my trust in you, Lord. I put my trust in you, Lord. Pongo mi confianza en ti, Señor. Watch over me, God. Watch over me, God. Cuida de mi Dios. Cuida de mi paz, Señor. Grant me peace, Lord. Grant me peace, Lord. Concédeme paz, Señor. Show me the way, Lord. Show me the way, Lord. Muéstrame el camino, Señor. Let your will be done, Lord. Let your will be done, Lord. Que tu voluntad sea hecha, Señor. Surround me with your love, Lord. Surround me with your love, Lord. Rodéame con tu amor, Señor. Protect me and my loved ones, Lord. Protect me and my loved ones, Lord. Protege a mí y a los míos, Señor. Let your light shine in me, Lord. Let your light shine in me, Lord. Que tu luz brille en mi, Señor. May your love guide me, Lord. May your love guide me, Lord. Que tu amor me guíe, Señor. Espero que este video haya sido de ayuda para entender y reflexionar sobre el significado del Padre nuestro. Que esta oración siempre esté presente en nuestra vida y en nuestros corazones. Que Dios los bendiga y los guíe en su camino. Sin nada más que decir, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.